Bueno, vamos ahora a Bolivia, donde por primera vez en los últimos tres años ingresaron más personas de las que salieron del territorio nacional. Este país, así, cierra el 2013 con un crecimiento del flujo migratorio. Ofrecidos por la Dirección General de Migración de Bolivia, hacen referencia al comportamiento migratorio registrado hasta el mes de septiembre del presente año. Según el informe, 1.352.824 bolivianos retornaron al país, mientras que 1.326.432 salieron de Bolivia. En este caso existe una diferencia de 26.392 personas más que entraron al territorio nacional, lo que representa el 1.95%. Según autoridades de esta institución, la principal causa del aumento del flujo migratorio obedece a que la situación económica en ese país ha mejorado. Hasta el mes de septiembre, cerca de 300.000 personas de diversas nacionalidades ingresaron a Bolivia por razones de turismo, trabajos transitorios y estudios. Personas que al cumplir sus objetivos vuelven a sus países de origen.